Bienvenidos a un nuevo viaje, en esta oportunidad visitaremos la isla más grande de Italia, la cual ofrece a quienes la visitan pueblos y ciudades encantadoras, excepcionales playas con las cálidas aguas del Mediterráneo, paisajes maravillosos y un sinnúmero de antiguas ruinas e imponentes yacimientos arqueológicos. Así que toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero. Destino Sicilia. ¿Eres fan de nuestros videos? Asegúrate de suscribirte a Pasaporte Viajero y activa la campanita de notificaciones. Veamos entonces cuáles son los 10 imprescindibles que ver en Sicilia. Número 10. Catania. Ubicada a los pies del majestuoso Monte Etna, Catania es la segunda ciudad más grande de la isla, y como es de esperar, cuenta con un sinfín de atractivos por visitar, convirtiéndola en un destino imperdible para quienes visitan Sicilia. A lo largo de los siglos, la ciudad ha experimentado desastres naturales, como terremotos y erupciones volcánicas e incluso conflictos bélicos, pero cual ave fénix ha sabido resurgir de sus cenizas en más de siete ocasiones. Explorar el casco antiguo de Catania es como sumergirse en el pasado, con sus calles empedradas, sus plazas encantadoras y sus edificios barrocos construidos en piedra de lava. No por nada también se conoce a Catania como la ciudad negra. La Piazza del Duomo es el corazón de la ciudad, donde se encuentra la Catedral de Santa Ágata dedicada a la patrona de Catania y la Fuente del Elefante, todo un símbolo de la ciudad. Para obtener una vista panorámica de la ciudad y el majestuoso Monte Etna, merece la pena subir al Castillo Ursino, una fortaleza medieval ubicada en el centro histórico de Catania. Para conocer más sobre la historia de la ciudad y sus principales atractivos, te recomendamos reservar un free tour. En la descripción te estaré dejando el enlace. Número 9. Valle de los Templos. En la ciudad de Agrigento se encuentra uno de los tesoros más impresionantes de Sicilia, el Valle de los Templos, testimonio impresionante del esplendor y la grandeza de la antigua Grecia en la isla. Este vasto complejo arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga una impresionante colección de templos griegos bien conservados, así como otros vestigios arqueológicos que datan de varios siglos antes de Cristo. Entre los templos más destacados del valle se encuentra el Templo de la Concordia, uno de los mejor conservados. Construido en el siglo V antes de Cristo, aún a día de hoy es un misterio a quien está dedicado. Eso sí, debido a su perfecto estado de conservación, está considerado uno de los edificios sagrados más notables del mundo griego. Otro templo destacado es el Templo de Hera, que se encuentra en la parte más alta del valle y ofrece vistas espectaculares del valle y del mar Mediterráneo. Otras construcciones destacadas son el Templo de Zeus Olímpico, el Templo de Hércules y el Templo de Castor y Pollux. Además de los templos, el Valle de los Templos también alberga una serie de otras estructuras arqueológicas, incluidas necrópolis, santuarios y murallas. Número 8. Cefalú. Uno de los pueblos más bonitos de Sicilia es sin duda Cefalú, el cual atrae a visitantes de todas partes con su encanto medieval, su atmósfera relajada y sus paradisíacas playas de aguas turquesas. Además, al ser un pueblo pequeño es posible visitarlo en un día, lo que lo convierte en la escapada ideal desde otras grandes ciudades. El corazón de Cefalú es su casco antiguo, el cual merece la pena recorrer sin rumbo para perderse en sus estrechas callejuelas repletas de tiendas, cafés y restaurantes. La Catedral de Cefalú es uno de los principales atractivos de la ciudad, dominando el horizonte con su imponente fachada y sus dos torres. Construida en el siglo XII, esta magnífica catedral presenta impresionantes mosaicos vicentinos. Otro punto destacado es la Roca di Cefalú, una imponente colina rocosa que se alza sobre la ciudad y ofrece vistas panorámicas impresionantes de la costa y el paisaje circundante. Además, en la cima se encuentran las antiguas ruinas de un castillo normando que es posible explorar. Número 7. Stromboli. Stromboli, una de las islas más fascinantes del archipiélago de las Islas Eólias en el mar Tirreno, es un destino verdaderamente único que atrae a los amantes de la naturaleza con sus impresionantes paisajes. Con su cono volcánico activo que emerge majestuosamente del mar, Stromboli ofrece una experiencia inolvidable para aquellos que buscan aventura y exploración. El punto culminante de cualquier visita a Stromboli es sin duda el ascenso al volcán. Los viajeros intrépidos pueden participar en excursiones guiadas que los llevan a través de senderos escarpados y rocosos hasta la cumbre del volcán. Desde allí pueden presenciar el espectáculo natural impresionante de las erupciones periódicas de Stromboli, que lanzan lava y cenizas al aire en un espectáculo natural maravilloso. Además de su actividad volcánica, Stromboli ofrece otras atracciones para los visitantes que desean explorar la isla y su entorno natural único. Las playas de arena negra volcánica de la isla son lugares ideales para relajarse y disfrutar del sol y el mar, mientras que las aguas cristalinas que rodean la isla son perfectas para realizar actividades como el snorkel y el buceo. También merece la pena recorrer el pueblo de Stromboli, ubicado en la base del volcán, el cual con sus pintorescas calles empedradas, sus casas encaladas y sus encantadoras plazas ofrece a los visitantes una experiencia auténtica de la vida isleña siciliana. Número 6. Siracusa. Situada en la costa sureste de Sicilia, Siracusa es una ciudad fundada por los antiguos griegos en el siglo VIII a.C., siendo en su momento la ciudad más grande del mundo y la más importante de la civilización griega. Hoy en día es uno de los destinos turísticos más visitados de la isla. Uno de los imprescindibles por realizar en Siracusa es recorrer su casco antiguo para perderse en sus estrechas calles empedradas y maravillarse con los impresionantes edificios históricos, como la Catedral de Siracusa, construida sobre los restos de un antiguo templo griego y el Templo de Apolo, uno de los sitios arqueológicos más importantes de la ciudad. Otro punto destacado de la ciudad es Fonte Aretusa, una fuente de agua dulce situada a unos pocos metros del mar que, según la mitología griega, fue creada por la diosa Artemisa. Además de su rica historia y arquitectura, Siracusa es famosa por su impresionante costa y sus playas de arena dorada y aguas cristalinas. También merece la pena visitar el Parque Arqueológico de Neapolis, en el cual destacan antiguos teatros como el teatro griego esculpido en la roca de una colina, y el anfiteatro romano en el que se llevaban a cabo espectáculos de gladiadores y luchas con grandes bestias, así como la Oreja de Dionisio, una cueva tallada en la roca de la que extraían piedra para sus construcciones y que además tiene una acústica excepcional. Número 5. Volcán Etna. Situado en la costa este de la isla, el Monte Etna es uno de los volcanes más activos del mundo y el más alto de Europa. Con su belleza natural y sus erupciones periódicas en las que se desprenden ríos de lava, atrae a viajeros de todo el mundo. Una de las mejores maneras de experimentar el Monte Etna es participar en una excursión guiada que te lleva hasta la cumbre del volcán. Durante la excursión se asciende por las laderas del volcán en vehículo todoterreno o teleférico, para luego continuar a pie hasta llegar al cráter principal. Desde la cima es posible apreciar vistas espectaculares de Sicilia y del mar Mediterráneo, así como apreciar de cerca la actividad volcánica del Etna, que incluye emisiones de vapor y gases y ocasionalmente flujos de lava. Otra forma popular de explorar el Monte Etna es a través de senderos de trekking, que serpentean a través de su paisaje lunar. Estos senderos llevan a los aventureros a través de campos de lava, cráteres antiguos y bosques de pinos, ofreciendo una experiencia única para los amantes de la naturaleza. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el enlace para que reserves un tour en 4x4 por el Etna, una experiencia realmente inolvidable. Número 4. Reserva natural de Alcíngaro. Con su combinación de acantilados escarpados, aguas cristalinas y exuberante vegetación mediterránea, la reserva es un destino popular para los amantes de la naturaleza y los entusiastas del senderismo que ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar paisajes impresionantes, playas vírgenes y una rica biodiversidad. Una de las actividades más populares en la Reserva del Síngaro es hacer senderismo por sus numerosos senderos bien señalizados. Estos senderos serpentean a lo largo de la costa y a través del paisaje montañoso, ofreciendo vistas espectaculares de acantilados, calas escondidas y antiguos restos arqueológicos. Los visitantes pueden elegir entre una variedad de rutas de senderismo que varían en dificultad y duración, lo que permite a todos, desde principiantes hasta excursionistas experimentados, disfrutar de la belleza natural de la reserva. Además de hacer senderismo, la Reserva del Síngaro es un lugar ideal para disfrutar de actividades acuáticas como el snorkel y el buceo, y explorar el fascinante mundo submarino del Mediterráneo. Número 3. Taormina. Apodada la Perla de Sicilia, Taormina es una encantadora ciudad ubicada en lo alto de una colina con vistas al mar Jónico y el majestuoso volcán Etna. El corazón de Taormina es su pintoresco centro histórico, con calles empedradas, plazas animadas y edificios históricos bien conservados. Uno de los imprescindibles es visitar la Plaza Noveno Aprile, donde es posible disfrutar de impresionantes vistas panorámicas del mar y del Etna, así como de la icónica Torre del Reloj y la Iglesia Barroca de San José. Otro punto destacado es el Teatro Griego de Taormina, un antiguo anfiteatro construido en el siglo III a.C., el cual hoy en día sigue siendo utilizado para eventos culturales y espectáculos. Además de su patrimonio histórico, Taormina es conocida por sus magníficas playas, perfectas para disfrutar del mar y relajarse, como Isola Bella, una playa de ensueños situada a los pies de las colinas, la cual cuenta con todos los servicios y comodidades necesarias. Para los amantes de la naturaleza, el Monte Tauro ofrece oportunidades de senderismo con vistas espectaculares de la costa y el volcán Etna. Los visitantes también pueden disfrutar de excursiones en barco para explorar la costa cercana y las islas circundantes, como las Islas Eolias y la Isla de Ortigia. Número 2. Escala del Turchi. La escalera de los turcos, por su traducción al español, es un fenómeno natural único en la costa sur de Sicilia, cerca de la ciudad de Agrigento, conocido por su distintivo color blanco brillante que contrasta con el azul intenso del mar Mediterráneo, creando un paisaje impresionante y sumamente fotogénico. Se trata de un impresionante acantilado de piedra caliza blanca que se ha erosionado con el tiempo, formando una serie de terrazas escalonadas que descienden hacia el mar. Su nombre proviene de los antiguos piratas zarracenos que solían utilizar el lugar como refugio. Los visitantes pueden caminar por la parte superior de la escala del Turchi y disfrutar de vistas panorámicas de la costa y el mar. También es posible descender por los escalones de piedra hasta la base del acantilado, donde se pueden encontrar pequeñas calas y piscinas naturales formadas por la erosión del mar. Número 1. Palermo. Situada en la costa norte de la isla, Palermo, la capital de Sicilia, es conocida por sus impresionantes monumentos históricos, animados mercados y un ambiente único que combina la influencia árabe, normanda y barroca. El corazón de Palermo es su centro histórico, en el que se encuentra una impresionante variedad de monumentos y edificios históricos, como la Catedral de Palermo, con su distintiva mezcla de estilos arquitectónicos que van desde el normando hasta el barroco. Otro punto destacado es el Palacio de los Normandos, una antigua residencia real que alberga la Capilla Palatina, famosa por sus impresionantes mosaicos bizantinos. Para recorrer los principales atractivos turísticos de la ciudad y no perderte nada, te recomendamos reservar un free tour por Palermo. En la descripción te estaré dejando el enlace. También merece la pena recorrer los mercados de la ciudad para disfrutar de su animado ambiente y apreciar cómo es la vida cotidiana de los locales. El mercado de Vallaró y el mercado de Capo son dos de los más populares, ofreciendo una variedad de productos frescos, especias, quesos y mariscos, así como artesanías locales. Además, Palermo también ofrece una animada vida nocturna, con una amplia variedad de bares, pubs y discotecas donde los visitantes pueden disfrutar de música en vivo, cócteles y ambiente festivo. Te dejamos otros videos para que continúes viajando desde casa con tu pasaporte viajero. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos nuevo contenido. ¡Nos vemos en el próximo video!